No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Se ve tú con mi hermana, ya déjate de mentir No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Se ve tú con mi hermana, ya déjate de mentir Desde diciembre del 2014, subes K-Fuck y eres pura pose Todo lo que subes a YouTube, porquería, nanocritico, aunque solo BTS conoce